Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor, mi colaborador, Jofre Anastasio. Vamos a compartir un video básico, pero muy útil. Cómo se debe de hacer de forma correcta un cable UTP. Vamos a disponer de unas cámaras, vamos a ver la importancia de los balones. Tenemos un grabador, tenemos cable, que lo vamos a hacer un cable UTP. Y tenemos un cable realizado, un PASCOR con RJ45. Vamos a poner, a conversar un momento sobre los diferentes tipos de balones que han ido evolucionando a través del tiempo hasta llegar los balones 4K. Los materiales, cortadoras, un estilete, destornilladores y por supuesto el cableado. Es importante recargar que el cable es muy importante si vas a utilizar cámaras con audio. Por ejemplo, todos estos modelos, esta es una cámara que es full color, una cámara que no es full color y una domo de 5 megapíxeles. Entonces, Jofre va a comenzar a realizar el cableado correspondiente. Va a cortar el cable UTP para poder sacar los hilos. Recordemos que los hilos van a tener 8 pequeñas fibras, 8 hilos, de los cuales el que vas a colocar según la norma 58A y 58B para transmitir video. Porque aquí vamos a transmitir dos variables, video y corriente, lo que se le llama POE. El naranja, blanco, naranja y el verde, blanco, verde, los vamos a utilizar según la norma para transmisión de video. Y energía, lo vamos a utilizar el azul, blanco, azul con el café, blanco, café. Esta es la norma 58B que rige a nivel mundial. Entonces, si vas a hacer una instalación o vas a hacer una forma más profesional, intenta en lo posible colocarlo a través de la norma. Cualquier hilo puede escoger, pero para que tengas un estándar para darle mantenimiento, cambio, etc. Jofre ya tiene los hilos sacados. Ahora va a colocar, vamos a poner. Va a sacarle, lo puede sacarle con la pinza o lo puede sacarlo con el dedo. Jofre ya tiene mucha experiencia y lo hace de forma manual. Llamemos con las uñas porque él ya sabe cómo hacerlo. Esto es importante que es la calidad de cobre. Un cable 100% cobre es mucho mejor que un cable CSA. Porque el cable CSA simplemente tiene un baño de cobre. Mediante más puro, mediante más puro es el cable. Cobre significa que es 100% cobre. Vas a tener mayor distancia para la cámara y si estás colocando con micrófono, no se va a escuchar ecos. No va a haber mucho ruido. Ahí lo va a armar. Con respecto a los balunes, podemos encontrar en el mercado este tipo de balunes que son los primeros que se utilizaban con TVL, con las cámaras análogas. Este es un video enfocado a cámaras análogas que son HD. Estos balones también existieron y existen. Que utiliza el conector RJ45. Lo vas a colocar de una punta, lo vas a colocar en la otra punta y ya está. De esta forma se puede decir que es un poco más práctico si se utilizaba, si lo utilizamos. Pero estos balunes han ido evolucionando en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos balunes actualmente que son para cámaras 1080, cuya frecuencia está determinada. Y tenemos balunes también 4K. ¿Cuál es el mejor? El 4K. Si vas a poner cámaras con micrófono, por ejemplo, tengo una cámara de agua de 5 megapíxeles y vemos que dice A. Cuando termina el modelo en A, significa que es con audio. Esta cámara, si yo le coloco balunes 1080, sí me van a funcionar. Pero no me va a dar la completa nitidez y va a tener problemas, sobre todo es en el micrófono. Aquí tengo una cámara 1080, también con audio. Yo sí puedo utilizar balones 1080, sí funciona. Pero a nosotros, con la experiencia nos ha dado que mucho mejor funciona 4K. Y tenemos las cámaras actuales que son full color, que son con audio. Esta me permite dar 30 metros, 40 metros en completa oscuridad. En realidad, vuelvo a decir, es preferible que compres o costos un poco mayor el de 4K, porque el audio te funciona mejor. Ya Jofre ya está, lo que ha hecho Jofre es empalmarlos, unirlos los dos. ¿Por qué? Porque si pones un solo hilo, no tienes mucho amperaje, no vas a alcanzar mucho. Normalmente, cuando tú haces POE, la distancia que te puede llegar es hasta máximo unos 50, 60 metros, con una fuente de 2 amperios. Porque es 12 voltios, 2 amperios. Actualmente han salido balones que son activos, que tienen más voltaje. Pero ese no es el tema de esto. Entonces, va a colocar Jofre el naranja, blanco-naranja, con un balón. Ya sea, por ejemplo, utiliza el 1080. Va a colocarlo aquí. Tienes positivo y negativo. Significa que aquí te viene marcado como positivo y negativo. Si el naranja, blanco-naranja, que lo empalmaste, lo vas a colocar en el positivo, en el otro extremo del cable, también debes de colocar en el positivo, naranja, blanco-naranja. Debes de mantener el estándar. En un balón tenemos positivo y negativo. Positivo y Jofre le está colocando en el naranja. Y el color verde, blanco-verde, lo está colocando en el negativo. Y de igual forma lo ha colocado. Significa que la transmisión va a ir positivo, positivo, negativo, negativo. Va a ser de una manera continua. Ahí estamos transportando solamente video. No estamos transportando voltaje ni amperaje. Entonces, Jofre va a armar. ¿Por qué es importante? Muchos técnicos lo que hacen es que los une, la cámara, los cortan y los empalman. Este es un protector. Recordemos, ojo con esto que es importante. Los DC pueden ser hembra y pueden ser macho. De igual forma va a tener positivo y negativo. Y debe manejar el estándar. Hay dos. Muchas veces nos pasa a nosotros que vamos a electrónica y compramos. Hay de dos medidas de diámetro. 2.1 y de 2.5. Si le coló, te venden el de 2.5. Lo que pasa es que te va a quedar mal. El conector, cuando tengamos la cámara. Te va a quedar bailando. Fofo no va a tener un buen agarre. Y se te va a estar apagando la cámara. No vas a saber qué es. Si nos ha pasado nosotros esto. Nosotros tenemos la cámara. Este es el diámetro. Entonces, nosotros vamos a colocarlo. Nosotros lo vamos a colocar aquí. Si el DC macho es muy grande. Lo va a pasar que no va a entrar o va a quedar bailando. Tienes que pedir que es el de 2.1. De esta forma tengo una cámara. Una buena costumbre que hacemos nosotros es ponerle cinta. Porque la cinta me va a permitir no ingrese señal ruido o ruido parásito que se le conoce. Y me va a hacer interferencia. Le ponemos cinta. Y de este lado ya tendríamos de la cámara lo que es el DC. Y de aquí tenemos simplemente lo coloco. Y ya está. Tengo datos. Tengo corriente. Recuerden que es una buena costumbre poner todo con cinta. Para que no hayas interferencia si vas a colocar. Por ejemplo. Esta es una cámara de 5 megapixeles. Y estoy utilizando Balloon 1080. Si me va a funcionar. Pero el micrófono va a tener un ruido. Un eco. No me va a funcionar bien. Por eso es que es preferible. Siempre en lo posible comprar Balloon 4K. Aquí te va a decir. Te va a decir que es un Balloon 4K. Es un poco más costoso. Pero es mucho mejor con respecto al manejo de la frecuencia. De este lado ya tenemos. Jofre tiene aquí. Y lo que va a hacer es. Colocar. En esta oportunidad. Si yo tengo. Es una fuente. Este es hembra. Este es macho. Y ingresa. Y ahí le va a colocar la corriente. Y en el grabador. Grabador. En el BNC. Colocas en cualquier puerto. En cualquier puerto. En resumen. Estamos enviando. Voltaje y amperaje. Estamos utilizando un protector eléctrico. Que viene a ser. Es el DC. No le estoy cortando. Algunos técnicos cortan y cortan. Y los pegan. Y le ponen cinta. Eso es un error. Tienes que percatarte. Que el DC debe de ser de 2.1. Va a la corriente. A la cámara. Y la cámara. A través del balón. Que es preferible que sea. 4K. 4K. También es un protector. Va a llegar. Es al grabador. Al DBR. Esto es indiferente de la marca. Puede ser. Dagua. High Vision. H.264. Etcétera. No importa. La forma de trabajar. Siempre es la misma. Y sobre todo. No olvidarse. Poner. Cinta. El DC. Que sea 2.1. Valor 4K. El cable. El cable. UTP. Que sea 100% cobre. Si vas a poner una instancia. De 50. 60 metros. Muchas veces. Hay cables mezclados. Ese. Que 50% cobre. Y 50% aluminio. Lo que significa. Que no. Te va a ni encender. La cámara. Recordemos que. Cada cámara. Tiene diferentes potencias. Y te va a pedir. Diferentes bateales. Bueno. Espero que te haya gustado. Este pequeño. Video tutorial. Con las cámaras actuales. Con micrófono. Y que sea. Full color. Gracias.